Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un guardia de seguridad intramuros Al ser dueños de una empresa, hospital, centro comercial o institución el mayor miedo es el peligro que se encuentra en las calles y que puede amenazar nuestros negocios Por ello, es importante contar con servicios que provean la seguridad tanto de los empleados como de la empresa, sus clientes e instalaciones ¿Qué es un guardia intramuros o intramural? Los guardias intramuros son guardias de seguridad que proveen servicios dentro de las instalaciones de la empresa o institución que los contrate Este tipo de guardia de seguridad se encarga de mantener el orden y de evitar o hasta manejar posibles riesgos En general, estos se encuentran en áreas de vigilancia Un guardia de seguridad intramural debe pasar por un entrenamiento y capacitación para saber cómo manejar situaciones inesperadas como conflictos, desastres naturales o incidentes En general, un guardia de intramuros se encargará de que al presentarse una crisis éste genere la menor cantidad de daños posibles tanto a los empleados como al inmueble ¿Qué es lo que hace un guardia de seguridad intramuros? Si conocemos un poco sobre cómo es el trabajo de un guardia de seguridad saber qué es lo que hace un guardia de seguridad intramuros es fácil de comprender Estos trabajadores realizan jornadas extensas de vigilancia y control en las entradas y salidas de la institución que los contrata Además, hacen rondas de chequeo por distintas áreas o zonas del inmueble para asegurarse de que todo esté bajo control reportando así cualquier irregularidad Gracias a la tecnología actual, los guardias intramurales pueden encontrar con herramientas que les ayuden a proceder con su trabajo de manera más eficiente Sobre todo en países desarrollados y con tecnologías más avanzadas ya sea con GPS, transmisores de radios, entre otros Asimismo, al culminar con sus jornadas, elaboran una bitácora de las cosas o irregularidades sucedidas durante su turno, sea de día o de noche Por si fuera poco, el guardia de intramuros debe tener la capacidad de controlar, negociar y hasta dirigir al personal de trabajo en caso de presentarse alguna emergencia Existen muchos blogs en los que se puede encontrar más información sobre lo que hace un guardia de seguridad intramuros donde se pueden hacer las capacitaciones, entre otras cosas ¿Dónde conseguir empleo como un guardia de seguridad intramural? La principal forma de conseguir empleo como guardia de seguridad intramural es presentando tu currículo a las empresas de que requieran de un guardia Por otro lado, también puedes dirigirte hacia las empresas que ofrezcan este tipo de servicios preguntar si hay alguna vacante disponible y dejar tu currículo para futuras referencias o vacantes que se puedan abrir Sin embargo, si ninguna de estas opciones te han funcionado también tienes la oportunidad de ingresar a portales o a un blog de empleo como lo son IDET, Lightning, iPhone Jobs, CompuTrabajo, entre otros En ellos, podrás encontrar una gran variedad de ofertas de trabajo en el área de seguridad o específicamente en el área de seguridad intramural No obstante, debes tener en cuenta que para trabajar como guardia de seguridad intramural es indispensable cumplir con ciertos requisitos y con las habilidades y capacitación correspondiente Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós